Bueno, tenemos información en desarrollo, captura de tres presuntos secuestradores se ha dado por un operativo con éxito. Ahora ya es Kelly Orantes que nos tiene información al respecto. Kelly, adelante. Hay un refrán que dice, más pronto se conoce al enemigo que al amigo. Bueno, televidentes, audiencia, compañeros en estudio, un gusto saludarlos. ¿Por qué les cuento o por qué les digo este refrán? Bueno, tres presuntos secuestradores han sido capturados y sus víctimas eran sus propios amigos. A mi lado se encuentra Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil, quien nos hablará sobre estas tres detenciones que se dan en San Miguel Petapa y también en la zona 21. Vocero. Gracias, muy buenas tardes. Y tal y como usted lo ha indicado, tres supuestos amigos de una víctima fueron quienes perpetraron su secuestro, lo planificaron, lo llevaron a cabo, privaron de libertad a una víctima por quien exigían 60 mil quetzales a cambio de su liberación. Los supuestos amigos, bajo engaños, la llevan a cierto punto, la privan de su libertad y empiezan con llamadas intimidatorias, mensajes y amenazas a sus familiares. Es aquí donde la denuncia ciudadana es importante para Policía Nacional Civil, quienes de manera inmediata trasladan esta información al grupo élite de la Policía Nacional Civil, el Comando Antisecuestros, que de manera inmediata realiza las investigaciones correspondientes. La víctima es liberada sin hacer efectivo el supuesto rescate, pero también continúan las investigaciones. Este día, a través de estos allanamientos en zona 21 y San Miguel Petapa, podemos informar sobre la detención de tres personas. Una mujer de 18 años, un hombre de 21 y uno de 23 presuntos integrantes de una estructura criminal que hoy fueron notificados de órdenes de aprehensión, sindicados de plagio o secuestro, pero también se les localizaron 178 colmillos con cocaína. Edwin, sabemos que las investigaciones han comenzado a avanzar. ¿Cómo operaba esta banda de presuntos secuestradores? Gracias, efectivamente. Las investigaciones han iniciado, han dado sus primeros resultados. Sabemos, según información de los comandos, que estas personas engañaban a sus supuestos amigos. Los citaban en algún lugar, les indicaban que les iban a dar cierto obsequio, cierto regalo. Sin embargo, esa era una argucia para llevarlos a ese punto y privarlos de su libertad. Por último, vocero, ¿se tiene un recuento de cuántas personas han sido liberadas luego de haberse hecho este trabajo en contra de estructuras criminales dedicadas a este delito? Efectivamente, en lo que va del presente año ha habido seis rescates, seis rescates efectivos, donde precisamente sí tenían privadas de su libertad a las personas. Han habido detenidos y también han habido personas que han sido localizadas en algunos puntos en diferentes sectores del país. Muchas gracias, portavoz Edwin Monroy. Importante destacar que estas tres personas capturadas estaban exigiendo un total de 60 mil quetzales por liberar a la víctima, que justamente también se da este mes y ya es el 25 de junio, justamente en la fecha en la que estamos, que se logra dar con el paradero de estas personas y capturarlas. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco, estos 60 mil quetzales iban a ser divididos entre estas tres personas. A cada uno le iba a tocar 20 mil quetzales. Sin embargo, por la intervención de la Policía Nacional Civil, este secuestro se frustró. Es decir, ya quedó liberada la víctima. Es la información que nosotros podemos compartirles a esta hora de la tarde en cámara. Francisco Pérez regresó al estudio principal. Muy bien, gracias, Kelly Orantes. Así se hace la captura rápidamente, se logran introducir a los presuntos secuestradores. Se les incauta estas evidencias que serán vitales y fundamentales para poder de esta manera dar paso rápidamente a poder fortalecer la investigación.